Somos los más chidos, más nacido que nos pare Siempre andamos al tiro pa' la fiesta y el desmadre Salense a las morritas porque ya se armó el after Y ya no le paramos hasta que quede cadáver Somos los más chidos, más nacido que nos pare Siempre andamos al tiro pa' la fiesta y el desmadre Salense a las morritas porque ya se armó el after Y ya no le paramos hasta que quede cadáver La madre ya se armó, el cerro ya se prendió Traigo ganas de pistear, a ver, dígame que no quiero Gente alivianada para que se ponga chido Que se prenda el ambiente para ponerme cuido Siempre siendo borracho, nunca les he metido Lo siento por los que todos te ponen perdidos Seguimos de fiesta, de noche y de día Sin importar que venga la policía Me estoy poniendo justo como quería Que se ponga chido, yo ya lo sabía Que traigan más cerveza, que traigan más botellas Porque este party se va a poner de aquellas Quiero que se jalen unas mamitas bellas Yo quiero enfiestar, yo no quiero más problemas Andale, viejita, se captiona pa' cocorrear Que llegó el bandido y te zapata el clan Demostramos que no solo somos bla, bla, bla Si lo decimos es porque vamos a accionar Me sacan a la morra, pero que vale la pena Saben que yo nunca voy ya, te la confías Siempre la he sentido, por eso me dicen sears Las morras me aman porque siempre ven estrellas Papi tiene talla, ya ando bien enfistado Con el clan de zapata y ya no destelado Soy el mismo bato que rayaba la butaca Desde Cuernavaca me cojo pa' guascalatas Andamos bien pedos, siempre evitamos dedos La tira y luego luego, nos para por puleros Somos los más chidos, no ha nacido que nos pare Siempre andamos al tiro pa' la fiesta y el desmadre Valencia las morritas porque ya se armó el after Y ya no le paramos hasta que quede cadáver Somos los más chidos, no ha nacido que nos pare Siempre andamos al tiro pa' la fiesta y el desmadre Valencia las morritas porque ya se armó el after Y ya no le paramos hasta que quede cadáver Se prendió esta mierda, este día se presta Sácala que apesta, si no lo quieres presta Ponchalo, rólalo y que valga perca Mi mamita chula, con respeto está bien buena Mal mirado y mamón, hervía no me importa No aparento ni perca, mi rollo es otra cosa No sobre la misión, pa' mis jeves va su choza Me gustó un chivo el rap, como el chavo su torta Hasta que amanezca, destapo otra botella Quiero otra cerveza y un beso de esa doncella Por naturaleza, hoy trono esa cereza Hoy duermo abrazado, ya le hice una propuesta Ando bien chilo, la neta bien cuido Pongan las dosis que yo llevo el pisto Me la vivo chido, de lo malo me río Y si no me has probado, mami no has probado lo rico Hasta que amanezca, no paramos la fiesta Chido el cotorreo, la noche se presta Súbala la rola, prendasela yesca Márquela la ruca, seguro que contesta Mira que belleza, parece princesa Ya empezó este cuento, pues yo seré la bestia Role a la cerveza, también hierba fresca Es escandalosa y la cuadra se apesta La hacemos bien feo, la hacemos de orquesta Aunque ande bien pedote, que no pare la fiesta Ando bien prendido, paseme otro bote Oye mami linda, muéstrame el escote Pase de las mías y cómeme ese postre El pari que siga, que siga el burlote Vamos a vivir al trote, como los vaqueros Ánimo carrales, síganme los buenos Boom, mami linda, no quiero que esto se acabe Boom, mami linda, pues le toca a usted perrearle Boom, vamos perros, hagan todos un desmadre Boom, cierren las cortinas, que esto vale hogar Boom, mami linda, no quiero que esto se acabe Boom, mami linda, pues le toca a usted perrearle Boom, vamos perros, hagan todos un desmadre Boom, cierren las cortinas, que esto vale hogar Somos los más chidos, no ha nacido que nos pare Siempre andamos al tiro pa' la fiesta y el desmadre Calencia a las morritas porque ya se armó el after Y ya no le paramos hasta que quede cadáver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!